El estrés es una respuesta de adaptación de todo ser vivo frente a situaciones amenazantes o angustiantes. El estrés no es algo malo en sí mismo. El estrés es una respuesta que pone al organismo frente a situaciones de tensión, de ataque o de preocupación. Los momentos que más estresados me siento son, el primero y el principal es cuando es un final. Luego creo que en épocas desparciales, pero más que todo es cuando tengo un final. Mis momentos más estresantes suelen ser cuando estamos por finalizar el cuatrimestre, generalmente más que en los exámenes finales, porque se nos acumulan todos los trabajos prácticos y siento mucha presión por parte de los profes que nos piden un trabajo y el otro y tenemos que llegar a tiempo con todos. Un dolor de cabeza puede ser una señal de que algo me está estresando. Pero no en forma aislada, porque los síntomas, digamos, podemos hablar de estrés cuando los síntomas son recurrentes. ¿Qué significa esto? Que el dolor de cabeza sea continuo, que los dolores de espalda sean mayores, que sienta, digamos, dolor en el pecho, taquicardias, dolor estomacal. A fin de año es notable que, obviamente, los alumnos están un poco más estresados, más presionados, debido a que vienen los exámenes finales, porque, bueno, muchos trabajos suelen acumularse hacia fin de año, pero también hay otra etapa del año que es más o menos hacia la mitad, en julio, en agosto, donde, bueno, en medio están las vacaciones de invierno y esto hace también que se relajen y cuando vuelvan haya cierto nivel de estrés, ¿no? Pero es notable hacia fin de año. En general creo que estamos todos más estresados, docentes, alumnos, en general se nota un poco más la presión, pero en los chicos, en los últimos tiempos ha sido notable, ¿no? De hecho, algunos terminan las clases en noviembre y los vemos recién el año que viene. El estrés crónico es entendido de aquella persona que ha vivido mucho tiempo con situaciones no resueltas de tensión, de amenaza o de angustia. Por ejemplo, hay muchos estudiantes que falleció durante la cursada, el recorrido académico tuvo la pérdida de su pareja, de su hijo, de su madre. Eso, si el estudiante no busca ayuda psicológica para elaborar el duelo, se puede transformar en una cronicidad, afectando lo corporal, lo mental y lo social. En los últimos tiempos hemos notado muchas cuestiones que tienen que ver con falencias en cuanto al aprendizaje, pero que también están derivadas de algunas vulnerabilidades psicológicas. Por ejemplo, hay muchos chicos que han manifestado en los últimos tiempos ataques de pánico, derivados del estrés, ¿no? Y que uno muchas veces en el aula no lo nota hasta las situaciones de evaluación. Bueno, tengo una anécdota que había preparado un trabajo durante todo el año académico y, bueno, a la hora de presentarlo, bueno, llegaron esos nerviosismos, dolores de cabeza, estómago y te nublas, comenzabas a perder la visión o por ahí el audio de ciertas cosas. Había que presentar el trabajo y uno, la verdad, que está como en otro lado. Te sentí que está fuera de vos y la verdad eso creo que es lo que produce el estrés de tanto tiempo que llevo preparar el trabajo. Estallar en llanto, o sea, en medio de un examen venimos bien, hablando todo, rindiendo bien y en un momento te colapsas y no paras y lloras y lloras y lloras. Entonces, es decir, bueno, bajar un cambio, tratar de tranquilizarte, decir, bueno, esto es una instancia que va a pasar. En casos extremos es importante que, en primer lugar, el alumno o la persona se haga una valoración de laboratorio, examen de orina, examen de sangre, una valoración de altura y peso a nivel de lo nutricional, si estoy bien alimentado. No podemos hablar de que cualquier persona que duele la cabeza o tiene ataque de pánico tiene estrés. O sea, tenemos que ir descartando aspectos, distintos aspectos profesionales. La variable médica, la que incluye, digamos, la que va a ser si hay una complicación funcional. Por ejemplo, si tiene taquicardia, es el alumno o diarrea, el gastroenterólogo y el cardiólogo van a decir, no, es un problema funcional y no es estrés. Entonces, descartamos esa variable y decimos, bueno, si el sujeto tiene alteraciones en su comportamiento, se levanta y se para, no pone tensión, está nervioso, angustiado, transpira mucho, podemos decir que ya hay un componente emocional o psicológico que lo está viviendo. Ya no descartamos la variable nutricional y la médica y pensamos que son cuestiones más psicológicas. Lo que hago para desestresarme es mayormente hacer actividades fuera de la universidad. Una de las que más practico es el fútbol. Escuchar música, desconectarme con lo que estoy haciendo, en el sentido de si estoy estudiando para rendir un final, aunque sea desconectarme una hora. La Universidad Nacional de La Rioja cuenta con un equipo de profesionales en el hospital de clínicas de la universidad, donde hay un área que se llama salud mental. En esa área existen psicólogos, psicopedagogos y médicos y trabajadores sociales que abordan, de acuerdo a lo que me informó a mí el director de esa área, abordan casos de alumnos con estrés académico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!